Nuevas Misericordias cada mañana. 365 reflexiones para recordarte el Evangelio todos los días. Un devocional de Paul David Tripp. Mayo 19. Si tu corazón no es saturado por la gloria de Dios y si tu vida no es gobernada por su plan, entonces pudieras aparentar ser religioso, pero no estarías viviendo por fe. Quisiera utilizar el matrimonio como un caso práctico del principio mencionado hace un momento. No vivimos en un matrimonio libre de conflictos y tensiones. No hemos sido capaces de escapar a esos momentos de impaciencia y enfado. Todos hemos tenido discusiones y momentos prolongados de silencio. Hemos sido decepcionados por nuestro matrimonio en algún punto de nuestra vida. Si eres soltero, aplica todo esto a tus relaciones y amistades. Ahora, solo debes preguntarte, ¿de qué tratan estas tensiones y disenciones? Si leyeras un libro cristiano típico sobre el matrimonio, llegarías a la conclusión de que todas las peleas en el matrimonio se deben a problemas horizontales como pareja. Entonces, la solución es que, si eres lo suficientemente listo como para hablar sobre la diferencia de roles, las finanzas, el sexo o la crianza de los hijos, serás capaz de evitar mucho de esos conflictos. Parece una buena idea, pero no es lo que la Biblia dice. Considera el siguiente pasaje. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre vosotros? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de vosotros mismos. Deseáis algo y no lo conseguís. Matáis y sentís envidia y no podéis obtener lo que queréis. Reñís y hacéis la guerra. No tenéis porque no pedís. Y cuando pedís, no recibís porque pedís con malas intenciones para satisfacer vuestras propias pasiones. ¡Oh, gente adultera! ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Así que someteos a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiaos las manos. Inconstantes, purificad vuestro corazón. Reconoced sus misericordias, llorad y lamentaos. Que vuestra risa se convierta en llanto y vuestra alegría en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. Santiago 4, del 1 al 10. Presta atención a cómo Santiago explica por qué tenemos tantas riñas y contiendas. No dice que es debido a esas personas difíciles con las que vives. O que resultan de los problemas del entorno. No. Dice que son causadas por las pasiones que luchan dentro de nuestro corazón. En este contexto, pasiones significa un deseo poderoso y dominante. Si tengo problemas contigo, es debido a un problema en mi corazón. En vez de ser gobernado y motivado por la gloria de Dios, mi corazón es gobernado por mis deseos, mis necesidades y mis sentimientos. Si esto es así, entonces constantemente tendré problemas con los que me rodean. Sumado a esto, Santiago nos dice que el conflicto humano tiene su raíz en el adulterio espiritual. Cuando nos colocamos en el lugar que solo le pertenece a Dios, siempre tendremos conflictos. Todo esto nos enseña cuánto necesitamos de la gracia de Dios en Jesús. Para profundizar y ser alentado, Isaías capítulo 29 y en especial el versículo 13.